Las especulaciones de que Canelo Álvarez está estrenando romance no se hicieron esperar luego de que el boxeador festejara su victoria frente Gennady Golovkin con una despampanante modelo. No obstante, esta bellísima mujer ya había conquistado el corazón del mexicano, pues se trata de la madre de su pequeña hija. La mujer que acompañó a Canelo Álvarez después de la pelea de este sábado fue Fernanda Gómez, modelo con la que tuvo una relación de agosto de 2016 a junio de 2017. Su romance terminó el año pasado justo cuando Fernanda Gómez dio a conocer que se encontraba embarazada, mientras que el boxeador iniciaba una relación con Sanon de Lima, ex de Marc Ansoni. Fernanda Gómez dio a luz a su pequeña hija María Fernanda Álvarez Gómez en diciembre, sin embargo, no confirmó que Canelo era el padre de la niña. En junio de este año, la mujer compartió en redes otra imagen en la que su hija y Canelo se encontraban juntos, por lo que se rumoró de una posible reconciliación entre Fernanda y el deportista. Ahora que se les vio abrazados y muy sonrientes frente a las cámaras tras la victoria de este sábado, no cabe duda de que la llama del amor se volvió a encender entre Fernanda Gómez y Canelo Álvarez. ¿Qué opinas sobre que Canelo haya retomado su relación con la madre de su hija? Fuentes, Instagram, Karasikian Foto, Instagram barra Chamonica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. ¡Suscríbete al canal!